Vídeo escala Escala de Mi mayor En la armadura tiene cuatro sostenidos Fa, Do, Sol, Re Entonces vamos a buscar la armadura hasta aquí Armadura tiene cuatro sostenidos Fa, Do, Sol Re Mi mayor El último sostenido, Re sostenido subimos medio tono y entonces decimos que está en Mi mayor Mi mayor Primer grado Vamos a poner notas negras Notas negras Primer grado Vamos a hacerlo con la mano derecha Mi Mi tier Es Mi Pero este no es teclado MIDI y lo tengo al lado del teclado MIDI Mi Segundo grado Fa sostenido Tercer grado Sol sostenido Cuarto grado La Quinto grado Si Sexto grado Do sostenido Séptimo grado Séptimo grado Re Re No, perdón Re sostenido Y octavo grado Mi Acorde Mi Sol Si Mi Sol sostenido Si Mi Sol sostenido Si Mi Sol sostenido Si El Acorde Con séptima mayor La séptima Es re Re sostenido Entonces acorde con séptima mayor Este es Acorde de mi Mi Otra vez acorde de Mi Séptima mayor Bueno, entonces Escala Y acorde Videoacorde Videoacorde